Arnold Schwarzenegger tuvo una brillante carrera como físico-culturista en el Mister Olimpia, siendo por mucho tiempo quien más veces había ganado la máxima competición de culturismo del mundo. Compitió y venció a algunos de los mejores culturistas de su época, derrotándolos a todos, excepto a un hombre, o más bien a un mito, siendo esta la única derrota de Arnold en la máxima competición. Así que sin más, veamos la historia del único hombre capaz de vencer a Arnold. Sergio Oliva nació el 4 de julio de 1941 en Pina del Río, en Cuba, y fue miembro del equipo cubano de Heterofilia. Mientras el equipo cubano estaba en Jamaica preparándose para los Juegos Centroamericanos, Sergio pensaba que no era el deporte al que quería dedicarse, por lo tanto se trasladaría a los Estados Unidos. En el país de las barras y las estrellas, Oliva se dedicaría al físico-culturismo, contando con el prestigio de ser reconocido como uno de los 10 mejores levantadores de pesas del mundo. Para mantenerse trabajó en Miami reparando televisores, y luego se trasladaría a Chicago, donde empezó a trabajar como oficial de policía, e iniciaría a competir en levantamiento de peso mientras moldeaba un físico que muchos han definido como perfecto. Pronto empezó a destacar, y en 1966 ganó el Mister Mundo. Sin embargo, Oliva mostró su interés por el recién creado Mister Olimpia de Joey Wader, que por entonces tenía como campeón a Larry Scott. Con el objetivo de competir en el Mister Olimpia, Oliva se preparó hasta ponerse en una gran condición, y claramente se veía con posibilidades de alzarse con el título. Pero antes de ir por el Mister Olimpia, Sergio Oliva ganó el Mister Universo de 1967. El Mister Olimpia no tardó en llegar, y Oliva llegó con un físico impresionante, con grandes brazos, espalda y una cintura pequeña. Oliva contaba con 1 metro 78 de altura, y entre 107 y 113 kilos de peso, además de su cintura de 71 centímetros. Esto hacía que su cuerpo tomara una forma de B, lo que sería un clásico en el culturismo posterior. Y como no podía ser de otra manera, Oliva ganó el Mister Olimpia, pues no tenía competencia para su físico. Oliva ganaría en el 67 y en el 68, pero en el 69 un joven austríaco llegaba a la máxima competición para derrocar al cubano. Pero ni siquiera un joven Arnold fue para Oliva, quien se alzaba con su tercer Mister Olimpia consecutivo. En su biografía de 1977, Arnold reconoció que tras su primer encuentro con Sergio Oliva en los años 60, su impresión fue que Sergio era el mejor culturista que había conocido. El primer pensamiento del austríaco fue que no podía vencer a Oliva, a sus ojos le parecía enorme e invencible. Sin embargo, después de su derrota, Arnold se preparó como nunca, y lograría vencer a Oliva el año siguiente, consiguiendo así su primer Mister Olimpia. Debido a una disputa política entre diferentes federaciones de culturismo, Sergio fue impedido de disputar el Mister Olimpia en 1971, hecho que prácticamente entregó el título a Arnold. Los entrenamientos mostraban resultados y Sergio Oliva llegó al Mister Olimpia en 1972 en la mejor forma de su vida, con 113 kilos de puro músculo. Desgraciadamente, los jueces no tuvieron la misma opinión y Sergio Oliva acabaría perdiendo otra vez frente a Arnold. Como los jueces de la competición fueron intercambiados a la última hora, también porque Sergio estaba en una forma espectacular, el resultado del Mister Olimpia en 1972 es considerado hasta hoy uno de los más controversiales de la historia. Después de eso, Sergio Oliva decidió desligarse de la IFBB en 1973, la federación de la que Mister Olimpia formaba parte. Con 43 años en 1984 y tras conquistar bastantes trofeos en otras federaciones, decidiría volver al Mister Olimpia, donde muchos creen que tuvo un retorno memorable, quedando octavo en 1984 y de nuevo octavo en 1985, lo que hizo que Oliva optara por el retiro. Antes de tomar esta decisión probó suerte en el cine, donde hizo dos películas que pasaron muy desapercibidas. En 1986, su esposa Arlene Grade intentó acabar con su vida, al dispararle cinco veces en el abdomen, con una calibre .38, a lo que impresionantemente Oliva sobrevivió. Se dice que fue por su espectacular físico que pudo soportar ese ataque, el intento de asesinato que daría impune. Mientras muchos culturistas de su tiempo seguían la dieta de la proteína, Sergio se preocupaba por incluir muchos carbohidratos en su alimentación. La dieta de Sergio Oliva incluía muchos huevos, panqueques de plátano o batidos de chocolate. Sergio Oliva siempre tomaba mucha leche con proteínas, llegando a beber casi cuatro litros en un solo día. Sergio llegó a ser tan legendario en las competiciones de culturismo que fue apodado como el mito. Finalmente, Sergio Oliva fallecería el 12 de noviembre de 2012, en Chicago, Estados Unidos, por una insuficiencia renal, pasando a formar parte de las más grandes leyendas del culturismo y logrando ser el único hombre capaz de vencer al roble austriaco. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, si fue así no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal, muchas gracias.